crema de cebolla wow que rica esta sopa de verdad que si la hacen se van a dar cuenta el sabor que tiene es una receta maravillosa me ha encantado muchísimo y para hacer esta receta o esta comida vamos a usar una cebolla grande si no pueden usar dos cebollas medianas y vamos a comenzar a cortarlas esta sopa no tiene sabor a cebolla aunque se esté usando mucha cebolla solamente la hacen y se van a dar cuenta voy a ponerle tres onzas de mantequilla y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva y es bueno ponerle aceite si no la mantequilla se pone algo quemadita y no queremos eso ponemos la cebolla y tenemos que freírla por lo menos media hora a fuego lento fuego mediano no queremos que las cebollas se quemen y le vamos a poner unas tres hojas de laurel le da un sabor rico también no es por nada pero les digo he hecho muchas cremas pero estas estas cremas sabe deliciosa seguimos mezclando poco a poco y le ponemos un poquito de pasta de ajo ahí tengo el vídeo en mi canal de youtube si no pueden hacer clic arriba les en la esquina o si no le ponen unos dos dientes de ajo y le tenemos que agregar vermut vermut es un vino fortificado que le agregan alcohol y le ponen algunas especias este es vermut seco italiano si no tienen vermut le pueden poner vino pero la idea es de que esta receta lleve siete cucharadas de vermut lo venden en licor en tienda donde venden licores y vamos a seguir friendo y el licor se va a evaporar por lo caliente poco a poco le vamos a agregar caldo de pollo eso los venden también en tiendas y los pueden comprar le ponen unas dos tazas hay una receta francesa que se llama sopa de cebolla es algo diferente a esta ahí le vamos a hacer el vídeo más adelante le ponemos pimienta y sal al gusto pero si tiene un sabor francés es una comida guau que rica y son ingredientes que tienen en su casa solamente tienen que comprar el vermut o si no un poquito de vino blanco como les dije y se mezcla y seguimos esperando unos diez minutos más porque en total va a ser como media hora le tenemos que agregar heavy cream o crema para batir crema nata le ponemos un poquito no mucho y por eso se llama crema de cebollas se puede hacer versión vegana pero eso para otro día y le ponemos un poquito de limón no se preocupen que no le va a cortar la leche solo unas cuantas gotas y ya casi vamos a terminar esta sopa es ideal para un día caluroso cuando está haciendo mucho frío ya cuando terminamos de hervir la le quitamos las hojas de laurel porque ya no la necesitamos el olor la fragancia quedó dentro de ahí pueden dejarle enfriar un rato y eso sí tienen que acompañar esta sopa con pan tostado no le pongan mantequilla no le pongan ajo aquí tengo pan que yo siempre lo guardo en el congelador porque así me dura mucho tiempo si lo guardan dentro de la refriera ahora se malea después de dos semanas pero el pan congelado le dura mucho tiempo eso es un secreto que le doy lo ponemos en la tostadora por unos tres minutos y si tenemos que ponerle pan tostado es hora de licuar todo tenemos que licuar para que la sopa que despesa cremosa deliciosa una textura bueno no le pongan papas no le pongan harina si tienen una licuadora potente todavía mejor pero si no también lo pueden hacer en una licuadora regular no tienen que colar nada aquí hay mucha fibra también y ya terminamos y miren wow que rico es que el sabor quedé impresionado espero se suscriban a mi canal de youtube si no lo han hecho comparten esta receta con su amistad y denle me gusta y siempre comenten esto es una buena manera para que ganen premios hasta el próximo vídeo y espero hagan esta deliciosa crema de cebolla